El prestigioso título de héroe de la Unión Soviética solo era otorgado a quienes mostraban acciones de heroísmo y coraje excepcionales sirviendo a la URSS, mientras esta entidad política existió. Sí, fueron millones de personas las que combatieron en sus guerras, existían con decoraciones para muchos servicios prestados, pero llegar a ser un héroe de la Unión Soviética era ganarse un prestigio sin igual para toda la vida y para la posteridad. Este título no estaba reservado solo para soviéticos, algunos extranjeros lograron obtener esta condecoración. El único español que se convirtió en héroe de la Unión Soviética fue Rubén Ruiz Ibarruri, que por sus acciones en combate en uno de los momentos más comprometidos de la URSS en la Segunda Guerra Mundial, pasó a la historia. Comencemos con su impresionante historia. Rubén Ruiz Ibarruri nació en España el 9 de enero de 1920, en el pueblo minero de Samorrostro, en la familia de la futura líder del Partido Comunista de España, Dolores Ibarruri, y del minero socialista Julián Ruiz. En un momento como el temprano siglo XX, el fanatismo ideológico de todo el espectro político imaginable y los ultranacionalistas estaban a la orden del día en Europa. Así, en estas condiciones de una España lamentablemente en conflicto, de los seis hijos de la pasionaria, Rubén fue el único varón. Junto a su hermana Amaya, fueron los únicos que llegaron a la edad adulta. Ya que las otras cuatro hermanas, como era normal a principios del siglo XX, fallecieron siendo pequeñas en un ambiente de turbulencia y persecución. La casa familiar de Ibarruri fue muchas veces registrada en búsqueda de armas y propaganda por la policía, después de que su madre fuera encarcelada de nuevo junto a miles de personas tras la fallida revolución de Asturias en 1934. En el año de 1935, Rubén llegó a Moscú con su hermana Amaya, en un lugar donde podía estar al menos en paz. Se convirtió para estos hermanos en una segunda patria. Aún así, tratar de integrarse a la vida de la Rusia soviética no fue fácil para ninguno de los dos hermanos. A pesar de las inherentes dificultades de la vida en esos años, el joven Rubén era muy sociable y alegre. Así es recordado por los que estuvieron a su alrededor. Ciertamente, había aprendido a afrontar la vida con una buena actitud. Su hermana le definió como un chico encantador, muy cariñoso, muy cantarín. Rubén aprendió ruso, a pesar de que siempre tuvo problemas para dominar este idioma. Vivió dos años en la familia de los viejos revolucionarios bolcheviques Panteleimon Nikolaevich y Olga Borisovna Lepeszynski. Como no podía ser de otra manera, se unió al Komsomol. Trabajó en la planta de automóviles de Moscú y luego, en 1937, fue a una escuela de vuelo en Stalingrado, donde su daltonismo le impidió seguir adelante en su formación. Una guerra civil en su natal España recibió la atención de las potencias del momento. En ese mismo 1937, como parte de las brigadas internacionales, Rubén se dirigió a Iberia para participar en la guerra civil. Se alistó como soldado raso en el ejército popular de la república, concretamente en las brigadas internacionales. En agosto de 1937, el mayor Alexander Rodmistev lo conoció. Para entonces, Rubén había ascendido a cabo. Un año después participó en la batalla del Ebro, una de las más cruentas de la guerra, tras la cual ascendió al rango de sargento. En febrero de 1939, tras la derrota del bando republicano, se vio forzado a cruzar la frontera con Francia, junto a otros remanentes del ejército republicano y miles de personas. Las autoridades francesas lo trasladaron al infame campo de concentración Argelés Surmer 12, junto a otros miles de republicanos. Rubén logró escapar y alcanzar la embajada soviética en París, desde la cual logró regresar a la Unión Soviética en barco, reuniéndose con su madre y su hermana Amaya en Pushkino, a 30 kilómetros de Moscú. Una vez en Moscú de nuevo, en el otoño de 1939, se enlistó en el Ejército Rojo, en la Academia Militar Psika en Moscú, de la que saldría con el rango de teniente. Tras licenciarse, fue destinado a la primera división proletaria estacionada en la capital soviética. Después de graduarse de la universidad en 1940, sirvió en la división proletaria de Moscú, donde comandó primero un pelotón y luego una compañía. Desde los primeros días de la Operación Barbarroja, Rubén estuvo al frente en una carta escrita el día antes de la batalla del río Berecina. Le escribe a su familia sobre sus impresiones en primera línea. No puedo esperar a que llegue la hora en que pueda entablar una batalla con el enemigo. Estoy orgulloso de ser partícipe de esta batalla y de poder defender este país con las armas en la mano, cumpliendo mi deber como comunista. Los nazis lanzaron recientemente un asalto aéreo con la esperanza de intimidar a la población local y paralizar la resistencia de nuestros combatientes. No saben que esto es imposible de lograr. Todos mis infantes, como los demás, luchan hasta el último aliento. El 1 de julio de 1941, una compañía de ametralladoras al mando del teniente Ibaruri recibió la orden de defender el puente sobre el río Berecina. El 7 de julio fue cuando la pelea fue más dura. La infantería y los tanques alemanes avanzaban. Rubén y sus hombres contuvieron el avance de los alemanes durante seis horas. Cuando la última ametralladora fue destruida, Rubén y el resto de sus combatientes se lanzaron al combate cuerpo a cuerpo. Era lo último que podían hacer en ese momento. En esta batalla, el decidido comandante resultó gravemente herido. Por un milagro, no murió en esa ocasión. Una tripulación de tanque lo recogió y lo llevó a un lugar seguro. Al día siguiente escribió a su madre desde el hospital de Orel. Espero que hayas recibido mi primera carta. Ahora te escribo desde el hospital de Orel. Fui herido por un fragmento de un proyectil en mi mano. No tengas miedo, no me estoy muriendo y mis dedos ya están funcionando. Me siento bien. Lo más ofensivo es que tuve que salir del frente y mi principal deseo es estrangular a estos reptiles lo antes posible. Es un gran orgullo para mí poder luchar en las filas del gran e invencible ejército soviético. Estoy profundamente convencido de que los nazis se romperán los dientes aquí, porque ya les escribí sobre esto antes. Cada persona soviética es bolchevique de corazón. Sé, madre, que trabajas allí muy duro, porque nuestra tarea es la destrucción del fascismo en el frente, y la tuya es levantar a los pueblos del mundo en la defensa de la URSS. Saluda de mi parte a todos los compañeros que trabajan contigo. Los beso a todos. Rubén Por la hazaña realizada en Berecina en septiembre de 1941, Mijail Ivanovich Kalinin otorgó al teniente Ibaruri la orden de la bandera roja. Rubén demostró desde las primeras operaciones alemanas en territorio soviético, que parecían imparables, su gran coraje en batalla y la voluntad de lucha. La grave herida recibida requirió tratamiento a largo plazo. Aún así, con la herida no sanada del todo, Rubén regresó al frente, y su madre y hermana registran cómo el joven muchacho, aún con su brazo no del todo recuperado. Saltaba de alegría cuando fue admitido de nuevo para luchar. En el verano de 1942 comenzó la batalla por Stalingrado. Fue en esta donde a finales de agosto de 1942 se desarrolló una situación difícil en la zona de la estación de Cotlubán. En la noche del 24 de agosto de 1942, después de que el comandante cayera muerto, una compañía de ametralladoras del 100 Regimiento de Guardias de la 35 División de Fusileros de la Guardia, bajo el mando del Teniente Mayor de la Guardia Ibaruri, quien tomó el mando, repelió nada menos que seis contraataques de tanques enemigos e infantería motorizada, que se precipitaban hacia la estación de tren en Cotlubán. Ibaruri, quien había asumido el mando de la defensa soviética, al día siguiente cayó gravemente herido, alcanzado por una bala. Tuvo la suerte de ser enviado a un hospital de campaña en Sreignania, Achtuba, a unos 20 kilómetros de la ciudad, al otro lado del Volga. Muchos combatientes heridos y caídos jamás recibieron siquiera atención médica o una sepultura normal. Aún en estos últimos momentos de su vida, Rubén fue un muchacho que tuvo en sus pensamientos a su madre y a su hermana. La enfermera, Galia Panchina, registra que Rubén fue una persona muy agradecida con ella por todas sus atenciones y que nunca perdió su buen humor a pesar de estar en un estado crítico. Hasta el final supo afrontar su existencia humanamente. A pesar de que se trató de salvar su vida, murió el 3 de septiembre de 1942 con sólo 22 años a causa de sus heridas. El 22 de octubre de 1942 se le concedió la orden de la bandera roja y se le ascendió al grado de capitán. Como no podía ser de otra manera, para su madre y su hermana la pérdida de Rubén fue un durísimo golpe. Inicialmente fue enterrado en el pueblo de Sreignania, Achtuba. Y luego, el 2 de noviembre de 1948, los restos del héroe fueron llevados a la plaza de los combatientes caídos en la ciudad de Stalingrado, ahora a Volgogrado, donde se le dieron los honores correspondientes. Más adelante, por decreto del presidium del soviet supremo de la URSS el 23 de agosto de 1956, por su heroísmo en la lucha contra los invasores alemanes, en la llamada por los rusos como gran guerra patriótica, se le otorgó al capitán Rubén Ruiz Ibarruri, el título de héroe de la Unión Soviética, posthumamente. En su reconocimiento escrito cuando fue declarado héroe de la Unión Soviética, se extrae. Sin tener en cuenta el peligro, dirigió audazmente a su compañía a la batalla. Con su ejemplo de valentía y heroísmo con el lema por el gran Stalin, los soldados y comandantes, rompiendo la resistencia enemiga, avanzaron. En esta batalla, la compañía del camarada Ibarruri infligió importantes daños al enemigo en mano de obra y equipo. Ibarruri con su compañía ayudó a otras partes de la división a detener el avance del enemigo, defender la aldea de Roshoshka y con un contraataque expulsarla de la aldea de Blasovka. En el mensaje personal de Nikita Khrushchev en la condecoración de Rubén, se extrae. La compañía de ametralladoras mandada por el joven Ibarruri destrozó las primeras líneas del enemigo. En esta batalla, el teniente primero de la guardia, Rubén Ibarruri, cayó mortalmente herido y fue trasladado por sus compañeros al hospital. Pese al esfuerzo de los médicos por salvar la vida del joven español, al amanecer del 3 de septiembre de 1942, Rubén dejó de existir. Sus actos de valor en defensa de la unión soviética nunca serán olvidados. Hoy hemos visto la impresionante historia del joven valiente e idealista Rubén. Muy pronto volveremos con más crónicas de la primera y segunda guerra mundial, que son totalmente imperdibles. Si te ha gustado mi vídeo no olvides compartir y difundirlo para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!